Bienvenido a Matchup Challenger, aquí encontrarás las mejores batallas de KOF, para más batallones así dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y verask! ¡Beta! ¡Ensina! ¡Pecach your partner! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Multip Like, Slичmere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡MV Work Weapon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!